lo que acabamos de observar se llama anisocoria es el tamaño desigual de las pupilas para los que no saben la pupila es la parte negra que se encuentra en el centro del ojo por lo general esto se provoca cuando alumbramos uno de los dos ojos se agranda cuando alumbramos con una luz tenue y se hace pequeño cuando alumbramos con una luz brillante el uso de gotas oftálmicas puede causar anisocoria que es algo común y medicamentos para el asma también puede hacer un cambio en la pupila pero es algo inofensivo también existen causas naturales que puede provocar la anisocoria como ser aneurisma cerebral tumor cerebral migraña glaucoma meningitis etcétera si te gustó este contenido no olvides de seguirme en mi instagram y en mi canal de youtube para más vídeos